Sé lo que es pasar por fuego He visto tus milagros una y otra vez No es solo libertad u otra oportunidad Mi alma anela algo más Eres tú, por siempre has sido y siempre serás tú El único merecedor de todo mi enfoque El Dios que me conoce eres tú Permaneces a mi lado, mi Jesús Eres el amigo fiel que nunca me ha rechazado El Padre a mi lado eres tú Me haces valiente ante leones Mis pies sostienes para andar sobre el mar Mi rostro haces brillar, mi ser resucitar Mi alma anela más y más Eres tú, por siempre has sido y siempre serás tú El único merecedor de todo mi enfoque El Dios que me conoce eres tú Permaneces a mi lado, mi Jesús Eres el amigo fiel que nunca me ha rechazado El Padre a mi lado eres tú Pronto cara a cara te veré Oh mi Padre a mi Padre Eres el día Eres el día Ya no lloraré Cuánto anhelo Pronto cara a cara te veré Oh, mi Padre celestial Y ese día ya no lloraré Ya no puedo esperar Eres tú Por siempre has sido y siempre serás tú El único merecedor de todo mi enfoque El Dios que me conoce eres tú Permaneces a mi lado, mi Jesús Eres el amigo fiel que nunca me ha rechazado El Padre a mi lado eres tú Eres tú Siempre has sido tú El Padre a mi lado 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 El Padre a mi lado